Esa es una pala que hacía ahí, para en Madrid la llevo el carreteño, para abajo. Starling, mira aquí, mira esto, mira, mira, te estoy mandando este video, mira. Esto es aquí en la comunidad del Mogote. Señor Valentín ha llegado y ha regado ese gallinazo aquí, frente a una comunidad donde hay muchos enfermos, donde está todo el mundo en contra de que riegue ese gallinazo aquí. Aquí estamos con un mal olor que no se aguanta. Fuimos a Sanidad, Sanidad vino y dijo que recogieran ese gallinazo de aquí, y él vino ahora para regarlo aquí, y nos vamos a permitir esto. Quiero que tú tomes carta en el asunto, por favor, por favor. De verdad, estamos muy incómodos porque aquí hay personas mayores enfermas, y no es verdad que vamos a permitir. Así que Starling, necesito tu presencia aquí, porque si no, esto lo voy a... Te lees, ¿qué tú dices de eso? ¿Qué tú dices? Este bajo está afectando demasiado, ya uno no aguanta más. Ok. Creo que yo no puedo tirar eso, ¿verdad? Esto aquí está peligroso, esto aquí está peligroso. Déjala ahí. Déjala ahí. Déjala ahí. Déjala ahí.